Los controles operacionales adelantados en Barranca Bermeja estuvieron encabezados por el mismo alcalde Barranca Bermeja, Alfonso Elcas Manrique, en coordinación con la Policía, el Ejército de Inspectores de Tránsito y Transporte para el cumplimiento de la norma del pico y cédula ante la medida de aislamiento preventivo obligatorio que se adelanta en la ciudad. Que se cumplan las normas, que tengamos toda la autorregulación y la conciencia que estamos cuidando a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra mamá, a nuestros papás, a los vecinos y ese amor por Barranca Bermeja no solamente se expresa a veces en un baile, en un grito, en un momento de alegría, también en este momento es donde se expresa más el amor hacia nuestra ciudad, estando en casa, cumpliendo las normas. El mandatario local junto con las autoridades visitó supermercados verificando que los ciudadanos cumplieran la medida que busca proteger a toda la familia revisando la cédula de las personas que se encontraban en estos establecimientos y conocer si realmente los barranqueños estaban cumpliendo con la medida decretada para evitar la propagación del COVID-19 que hasta el momento está en cero según el reporte entregado por la Secretaría Local de Salud. El número, muy bien, acá está número 3, último dígito, perfecto. Hola, bueno, estamos acá con mi amiga Dalime, Dalime tiene el número 3, entonces está cumpliendo con la norma. Dalime, denle un mensaje a los barranqueños porque hay que cuidarnos. Debemos cuidarnos pues para la salud de todos y de nosotros mismos, yo por lo menos tengo a mi mamá que es de una señora de 75 años, por eso cuando salgo hago el control hasta de los guantes y también todo eso. Hasta el momento más de 400 comparendos se han impuesto a los ciudadanos e inmovilizado igual número de vehículos por no cumplir con la norma. Estamos haciendo controles a lo largo de la ciudad, tanto en movilización de vehículos, de motos, se han impuesto hasta el momento 400 sanciones desafortunadamente con inmovilización de vehículos por casi 400 mil pesos, otras de 900 mil pesos a las personas que no respetan el pico y cédula. La autorregulación y conciencia para cuidar a las familias es el llamado que hace la primera autoridad en el distrito.